y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de román dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de las tortas y los dados por igual madre mía hemos hecho una rima sin haberlo deseado como lo que tengo aquí colgado vamos ahí compañeros el partido entre eferto y spaniard rules vale esos renegados del caos de nobles contra eldrath con sus spaniard rules esos hombres lagartos los saurios salvajes parecían extintos pero no vamos a reparar en gastos para que vuelvan vale vemos ahí los dos entrenadores de momento felices vamos a ver en el transcurso del combate spaniard rule eferto va sin big guys de nobles van que ha pasado aquí y renegados del caos y no renegados sólo va a ser el caos vale por parte de eldrath se pilla unos sobornitos se viene patadita patadita rica patadita fresca a la rica patadita oiga que no la llevan de las manos de nobles va a comenzar atacando así que spaniard rules el grad va a defender vamos a ver las posiciones que toma ay 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 madre mía jugando les abierto esos hombres lagarto fuerza 4 frente a un spaniard rules que no sé qué le pasó o sea perdón unos de nobles que no sé qué les ha pasado a los big guys es un equipo de big guys y big guys vale árbitos brusca broncas vamos a ver quién ha ido a pastar le han tirado una bolsa de ganchitos a madre a tirar rayas tirar rayas que ha quedado tirado en el suelo le han tirado toda la raya atención tiki taca empieza de nobles empieza a hacer todo hace ahí pim pam pim pam vamos a ver uy el galleteo por aquí está complejo a dadito a dadito como nos gusta papá papá pum le da una patada en lo que viene siendo a ser la quejada a dadito empujón ojo que podría salir bien que podría salir mal ahí se complica un poco más la situación porque ya es a dos dados en contra calvita fresca que se lleva dado ferto que igual igual ojo es que el rat la posición del rat tan ofensiva a él le ha salido o sea le han abierto una chapa pero ya ha forzado esa primera calva buscando claro él busca tirada los tirados que tú vas a dado ya 2 esa fuerza brutal por parte de los y los dragoncitos o dragoncitos romero tomate el café por favor que no ha despertado warina y con calvita o le combinado vale controla muy bien le tarea muy bien lo que es el balón la verdad es que ferton parte con serios problemas al no llevar big guys y ser un equipo que se sustenta en esos big guys pogo ha dado pogo ha dado vamos pim pam pim pam ojo abre armadura le pega una hostia siendo que es en el cielo de la boca no recoge el balón el balón se va para el orco el orco que dice que no que se queda el balón ese saurio otro otro coletazo que le meten al elfo dicen que a pastar balón que está en tierra de nadie ahora mismo nadie tiene la posesión del balón pero sí que tiene dos jugadores el juez ferto por de parte de nobles que controlan el balón el cuero el hígado de vaca que tenemos ahí y calavera dado y ahora sí que le sale el poco ojo porque puede recuperar valor en una posición la verdad es que bastante compleja yo creo que pese a cómo está desarrollándose el juego y esos de nobles sin renegar sin sin tener a los big guys no está mal metiéndole algo de presión a la vez que intentando aguantar el balón está dado por la propia desesperación que te genera tener estos barracos cerca vale ojo que falla la aceleración adiós se ha matado hay que se ha matado madre ferto madre ferto pobre hombre como ha empezado que ha empezado con un muerto ha perdido balón basing big guys uff locura locura y todavía ferto tiene recordemos ese sobornito que le puede venir muy fresco en un momento de adversidades vale poe que se viene a esta pim pim pam pam del loco raúl que loco 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 raúl es como la vida da vueltas el solo vale controla jugadores la verdad es que ahora mismo el dominio de el raz es completa a mente absoluto ojo que al final sí que se hace con el balón orco el burca sangre por sangre sangre al cuadrado y se viene flechita en mazda conua mazda conua ojo eh bueno este es jornalero pero flechita sobre tirarrayas por parte de norman lobo no sé o si lo sé vale despeja un poco la zona rehace la caja muy bien esos movimientos tácticos muy bien para reorganizar la caja así que es cierto que sigue estando muy toqueteado por todos los sitios la presión por parte del raza ha dicho que no va a dar tregua y la verdad uff ahora mismo creo que todos somos ferto alguna vez con esos dados malditos falla la esquiva a tres más y se va a pastar a coger un poquito de hierbita la rata es herbívora es herbívora porque mira como come lechuga ole es una cosa follow follow que le mete follow le ha dado todo lo de follow en la cara le ha dado like un like como vosotros tenéis que darle like a este vídeo que me he llevado mira punto para mí vale flechita que nada otra flechita compuazo vere 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 viva viva el palo con ese seis bueno está cerca vale pero es que si no le damos emoción bañero es lo que hay la bombazo tres daditos sobre el goblin a no 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 se refiere sobre este carcar prefieren seguir controlando ojo abre chapa y no mantiene en el campo ha dicho que para chulo chulo su pirulo dos daditos sobre oliver pirata en este empty empty me menos sabemos si le ha puesto los nombres o no a ver se viene a los daditos flechita pero ahora mismo el dominio por parte del rat es absoluto dentro del campo guarina hay que le viene bien porque el balón se va se va se va se va se va se va el valor ojo que texto justo bueno su madre casi coge el balón pero en dos ocasiones ha fallado esa recogida porque la verdad es que va a intentar decir el nombre pero me ha salido un esguince en la lengua flechita sobre a carán de johannes piernas que la da con la rodilla de vale le hemos dado con la rodilla vamos a ver luego jugada de bar si esa jugada es legal guarina y con flechita la flechita del amor hay la flechita la flechita tirarrayas 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 tiramillas y retrocede posiciones certo de nobles para intentar un poco ahora viendo que el balón no lo consigue ojo pim pam madre que rebote de rodilla ahí está el 1 el 2 el 1 el 2 1 2 esto parece una marcha militar 1 2 me ha fallecido 3 otro 3 otro 2 piqui paca tiqui taca 54 venga hay números para todos el 5 la niña bonita ha encantado bingo he oído bingo madre de dios la de rebotes que ha hecho el balón era una tómbola placa placa sobre agustín herida vamos a ver si no tiene herida no abre chapa el balón que volvemos el 3 el 1 el 4 bingo tenemos para bingo joder el balón que no para quieto po guazo que se lanza sobre el balón vamos a ver otra vez espera que repetimos el no nada vaya no se ha cortado todo el rollo muy mal este balón ha sido una mierda vale po guazo sobre el orco que tiene más armadura por lo tanto aguanta bien esa guaya guarina y con calvita que rerolea para convertirlo en una flechita flechita del amor flechita cariño flechita de cupido vamos a ver si por fin alguien coge ese balón que por favor me está poniendo hasta nervioso estoy por entrar yo dentro del campo y coger el jodido balón vale avanza posición esa línea de touch entonces claro es verdad que atacaba aferto estos los he intentado reservar un poquito para evitar esa herida vale flechitas que se vienen pim pam y creo que la única muerte ha sido por por un esquive no creo que la muerte fue por un esquive o sea que vamos por hablar un romeo bocazas placa placa y tenemos dos caos por parte de eldrath que está haciendo un dominio verdaderamente brutal del campo esa fuerza 4 está muy superada estos renegados sin renegados sin big guys están sufriendo muchísimo en la están pidiendo desde el banquillo por favor árbitro pinta al final del partido pero aún así hay que decir que las ganas que le está echando oferto son dignas de admiración eldrath está con una fuerza espectacular dentro del campo tanto por posicionamiento como por fuerza vale esta fuerza le está dando el posicionamiento y se está beneficiando de ello está aprovechando muy bien esa ventaja vamos a ver si espera el turno 8 no espera el turno 8 raca taca taca turno 8 pati pimpam toma la casitos touch down por parte de españa rudens y touch down por parte de eldrath que marca en el turno 6 si más no me equivoco de la primera parte el 1-0 ventaja que podría ser bastante importante siendo el ataque de efecto vamos a confirmar si turno 6 efectivamente no no turno 6 no si turno 6 no turno 5 perdón 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 madre mía romero te metes a comentar y te no sabes uff maris mandíbolas de acero sí sí mandíbola de acero pero el culo lo tenías de gominola como te ha sido a pastar ahora sí que opta por una posición un poquito más retrasada con esa ventaja que le da el touch down no ha recuperado los dos caos vamos a ver ee ferto ferto todos confiamos en ti ferto con ese posible empate en su ataque y luego esa ofensiva en el ataque del oponente en el ataque de eldrath que ahora mismo madre mía se está viniendo arriba se está gustando se está mirando en el espejo y dice madre mía que bueno estoy que culito tengo empujoncito sin más se va a venir ahora otros dos daditos sobre el jugador que el loco raúl el loco 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 como la vida loca 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 cae al suelo pero con un 6 no es suficiente para abrir chapa busca una posición adelantada intentando que esos saurios no pasen la línea para no recojan balón tan fácil la verdad es que todavía tiene muchos huecos que obviamente no puedo cubrirlo todo pero es que así es mejor una defensa abierta lo que pasa claro una defensa abierta es que yo ahora mismo no sé cómo yo creo que ferto lo está haciendo muy bien con la superioridad que está teniendo el rat yo creo que es que tiene que tener alguno en el taller porque no es normal llevar renegados no tener ningún vital creo que si mal no me equivoco tenía un ogro pero un orco un oro perdón pero debe estar herido o algo madre mía doble war in a 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 tu placa placa que se ha llevado para el suelo el loco no valuarte madre el valuarte a no perdón el que ha fallado es el norman el lobo norsi mira siempre que pasa algo es este hombre ferto ferto que tú sé que me ves vale este hombre despedido ya despedido ya el finiquito no el finiquito son los padres nueva presión sobre el balón por parte de el rat que nada o tregua sin reroll se casca un war in a y quien ha caído para el pozo el jugador de renegados del caos renegados del caso va a partir con dos menos fijo porque son muertos y una herida ojito ojito a no 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 era herida perdón es un caos ha tirado apotecario a penetración mosca no sé si se ha tirado apotecario no 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 ha tirado apotecario creo madre de efecto está ya que dice por favor árbitro y termina la primera parte con ese 0 1 el de nobles 0 spaniard rules 1 en el ataque de de nobles vale ese 1 0 ese 0 1 puede ser muy condicionante a la hora de desarrollar ahora oferto una una contra ofensiva aún el raz venido arriba que madre mía vaya sigo diciéndolo que pese a las inclemencias de los dados de las heridas y aunque tampoco creáis que ha habido mucha hostia pero teniendo como le faltan yo creo que le falta más de un bigall o sea este hombre tiene que tener uno es que con renegados llevar mínimo dos me parece poco pero bueno y cada uno juega madre mía pim pam pum toma la casitos en el balón está ya línea de touch podría ser el 2 0 rápido el raz yo creo que siendo el raz no iría por el 2 0 rápido porque podría venirse un tercero incluso o podría subir a hacer eso alguna heredita hacer alguna subida con la superioridad que tiene de fuerza ahora mismo yo creo que va bastante beneficiado en que todas sus tiradas fácil sean a dos dados y que de nobles tengan que reunir mucha gente para llegar a esa fuerza 4 si acaso como dato vale y no es una crítica porque yo creo que no estoy en disposición de poner ninguna crítica a ningún jugador porque todos los que hay juegan una barbaridad de bien esta liga hispana nuestra liga de siempre lo le digo y es posiblemente la liga donde más show estamos teniendo en cada partido si acaso como dato igual la posición por parte de efecto tan agresiva claro que tiene que estar agresivo porque se le ven en los turnos y va con 1 0 en contra pero que igual tan agresiva le está favoreciendo un poquito lo que es el juego a el raz como dato no digo que esté mal digo que yo por ejemplo intentaría cuando ha hecho la línea tiraría un poco más para atrás para ser un poquito más táctico más caro que tampoco le post para abiertos asaurios como asaurios vaya al día bueno 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 vamos a ver cómo se desarrollan yo diría que siendo oferto al suelo otro fuera un duro trago compañero duro trago compañero se ha ido a las gradas los aficionados no estaban contentos porque antes les había sacado el dedito del medio el dedito del cariño el raz que dice vamos a ver si sacamos alguna heredita vamos a ver si subimos algunos saurios porque todavía por lo que veo no tiene ninguno complacar no tiene ninguno complacar ni con manos seguras es que de todas maneras ya hay una cosa que los saurios están malditos flechita que se viene sobre el eslizón camaleón recupera jugadores del suelo ha dicho que son como el capitán américa que aguantarían todo el día a pozo pues igual así no ha aguantado tanto aquí podría haber hecho blitz y haber pegado a este a los dados extraño que este hombre no haya hecho blitz ahí para para pegar a dos lados madre mía ojo tres daditos tacito tacito la donatacita la donatacita de hostias vale otro más ahora se viene sobre el orco controla a los demás jugadores para que no se vayan muy lejos y sigue la ristra de hostias pim pam pim pam como que no hubiera mañana otro zambombazo que se lleva val que en el irresistible a ver si lo resiste del loco raúl es el loco que tanto nos gusta el loco baluarte que le casca a norman lobo nors no sé o si lo sé uno de ojos de serpientes el balón lo mueve no sé ni por qué pues un poquito pues para separar que no llegue quien la sombra de alguien porque ahora mismo no llegaba nadie vale empujoncito se viene ha dado pobo ha dado no 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 era pobo ha dado no no pero aún así es el jugador la cena burlita en el y calvorota que ha salido y doble calvorota uff que dolor el pobre ferto ahora mismo está aguantando como puede pero aguanta cosa que es digna de admiración y vamos a ver cuántos le casdados le van a cascar a este goblin que yo creo que mínimo una docenita bien y en a gusto a la primera no cae pues igual por juntar tantos dados no lo algunos y esperar que le pega otra vez a no 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 pega caro al orco que es más fácil el loco raúl es loco raúl vale retrasa posición para que estos no se sumen tarea con el grandote con el defensorio andré y le va a cascar al resistirle ahora mismo el partido simplemente es una ristra de ostia pim pam pim pam ojo dos daditos y nada calva flecha ferto madre mía ferto compañero yo desde aquí ya os digo que ferto sé que que sigue los partidos ferto compañero todos hemos sido tú alguna vez en la vida pero aún así estás demostrando un arrojo estás demostrando unas ganas que no desmerecen en absoluto eso no lo se ve en el partido pero eso se lleva por dentro eso es como las hemorroides las llevas y no se lo dices a nadie vale flenada un guachá win que nada mueve al jugador poboazo no 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 era pau tiene esquiva triste vale nueva galleta que ahora sí ahora sí hay el wiki wiki o te wiki wiki no por favor wiki 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 aguantan en el campo con ese 12 y a car que contra cuner de la justicia nada ostias casi le sale una triple calva la triple calvita calvita fresca calvita bonita ahora mismo esto es un pasamanos a ver dónde sale la herida pero aún así veis es que efecto es de verdad para decir compañero tú eres estás siendo un ejemplo ostias para tomar guarinaria y estamos ahora sí ahora sí que tacito se va a tomar una tacita y no 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 se va a tomar una tacita ha cogido un poco de hierba del suelo y ha dicho esto es como cuando vi yo gladiator que me acuerdo yo madre mía que viejunos somos todos los que nos hemos acordado de esa escena retrocede posiciones un poco ya a la desesperada el turno 14 van pasando los turnos lo que no van pasando son la gente a enfermería que es lo que está buscando ahora mismo el rat es lo que ahora mismo le haría más feliz porque las enfermerías están que por ese muerto que si mal no me equivoco ha sido una esquiva vaya 11 pero nada no 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 que se va se va baluarte ha lanzado a johannes piernas que no se ha ido por piernas le han dado en el cielo de la boca a esos aficionados que han dicho que no aceptan su renovación por el fútbol club de barcelona en la temporada que viene el 2 a 0 por parte de españa rulet en un partido que es básicamente el ras moviéndose por el campo y fuerte intentando defenderse de todos esos golpes pero consigue españa rulet con una superioridad absoluta el 2 a 0 bueno 0 a 2 y perto no ha usado ni el soborno y ahora vamos a ver con los turnos que quedan quedan tres turnos si perto opta por intentar el touch con ese 2 a 1 le mando un poco el resultado bueno el balón es bueno el balón es bueno ahora mismo lo que pasa es que la movilidad de estos usuarios también le dan aferto una comodidad de decir en caso de que se vaya por bandas ojo que ha fallado ha fallado la esquiva pero y si ha fallado la esquiva en ese intento por luchar por el 2 a 1 el raz que controla balón con dos a un saurio el otro será me imagino para coger balón vale toquetea esos jugadores está diciendo a ver por favor las llaves del coche reloj la cartera ahí tiene ya todo el su juego desplegado básicamente ya tienen las hostias listas simplemente las tiene que empezar a repartir es el papá no el de las hostias pon consigue la herida después de pico y pala alguna vez tenía que ir el cantar a la fuente heridita que sumagullado nada para el próximo partido lo tendremos entre nosotros y placa placa del loco loco raúl que lo hace pesar el césped e intenta recoger el balón vamos a ver si tenemos un 3 0 de momento no recoge balón y josevi josevi podría hacerse triplete el hat-trick no no perdón porque el otro el otro ha marcado otro tacho po guado po guado que se lleva josevi por haber fallado el balón y pensé que volvía a hacer la tómbola la tómbola del balón a ver dónde rebotaba el balón dónde está la pelotita la pelotita donde está pero no hemos tenido ocasión de en este caso po guado que se lleva a andrey andrey a pastar de que si así se extinguieron los demás dinosaurios vamos controla un poquito valor y ahora sí que se viene patadita hay que decir y me he gastado el dinero en el soborno y hay que gastarlo porque si no es un poco perder el dinero y el dinero no hay que perderlo otra cosa no pero dinero el dinero no se libera al jugador quizá caro igual a mejor haberlo seguido para anular un poquito jugador pero claro si la lula no pega por otro lado situación muy complicada por parte de efecto yo creo que está sufriendo el no tener algún jugador que no me doy cuenta ahora mismo me parece que tenía un ogro un orco un ogro perdón y lo debe tener en el taller vuelve ahora en este último turno el raz warinae one and two baluarte que se va a pasar pero en su caso ha mandado un caos a un ter justicia divina que no ha sido justicia divina este partido madre mía que intensidad por cada turno cada movimiento nos han hecho perto nos haya hecho soñar el raz nos ha hecho sentir lo que es dominar un partido con la fuerza ha sido el raz el raz lord el raz el jitai y doble warinae que a lo mejor siendo el último turno me hubiera aturado el rol por las jajas termina el partido con este 2 a 0 3 pero que me equivocado de botón termina el partido con este 2 a 0 a favor de el raz de spanish rules frente a de nobles con un 0 a 2 vamos a ver un poquito los mvps por parte de de nobles y baukelin irresistible por parte de españa rules este loco el loco raúl se ha llevado el mvp el loco raúl tirarrayas se ha llevado un touch josevic se ha llevado otro touch y follow una heridita completando así un partido que le certo sinceramente te hay que darte la enhorabuena en raza hay que daros la también enhorabuena el juego del raz ha sido verdaderamente aplastar el campo y certo o lo digo en serio un ejemplo de decir esto es aguante estos son ganas de ganar sea como sea sin más enhorabuena a los dos espero que os haya gustado o si es así no desde el tanto arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis inscritos y nos vemos en el siguiente ocurre no